Dime un pasito Un pasito saltando en un pie En un pie en la pista Dime un pasito así Sálvate también Sálvate en un pie Si tú estás borracho Sálvate en un pie Sálvate en un pie Sálvate en un pie Sálvate en un pie Dame un pasito Un pasito como si te hubiéramos Cien borrachos amanecidos Pedos destruidos Vomitados, fiados Dime un pasito así Un pasito así Un pasito así Cien borrachos amanecidos Como tú Dame un pasito Un pasito como si te hubiéramos Cien borrachos amanecidos Dime un pasito así Un mario amanecidos Como tú Du, 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 du Mario amanecidos Un mario amanecidos Llega Efe de la Hora 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 dame un pasito Un pasito gay dame un pasito gay un pasito gay un pasito gay un paseito gay dame un pasito gay un pasito gay dame un pasito como si fuéramos unas estatuas que nadie se mueva que nadie se mueva en la pista dame un pasito ¡Nadie se mueva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!